2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 Estaba bien jugando antes como este... Main... 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 support rescatando a la mayoría Si? Bueno yo... Con... Con todo Yo voy equilibrado la verdad Je La predi, la predi, no mentira Ah, es cierto, la predi, perdieron las predis No, no hay predi ahorita ¿Quién muere primero? Dan, no, Dan Gamello ¿Te imaginas? Vamos a ver qué pasa Vamos con fe que se puede Va a aparecer Lupia Man Lupia Man Lupia Man Sí, sí, sí Pusieron handoffel, ¿verdad? ¿O no? Sí, ya, ya Júrame mi alma Y no A levantar el ánimo Fila, fila Locas ¿Alguien llevo llave o no? Sí, yo tengo Dejo en el mismo lugar de la gente Ok, ok, ok En serio aparece al lado del asesino Yo puse algo para aparecer lo más lejos posible del asesino A ver, no se me activó Yo lo puse para aquel lado No se me activó hasta los fríos, así que ni siquiera me vio Es que es cuando el killer te mira de frente, o sea, cuando está mirando en tu dirección se activa Sin embargo el killer se puede acercar pero sin necesidad de mirar en tu dirección Yo creo que... Es payaso Si, es el payaso, es el payaso Y ya está conmigo La primera víctima Lo pega, lo pega, lo pega Lo pega, lo pega, lo pega Ya me tiró esa mierde ¡Dos anheladores, camello! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ya me pegó la rata! Dale, camello. Ya van a sonar tres motores. ¡Lo pego! ¡Lo pego! ¡Se siente el minuto! ¡Hola, Kiki! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Pum! ¡Sale otro! ¡No, loco! ¡Qué falso! ¡Pum! ¡Sale otro! Bueno, ¿y dónde está el tercero? ¡Me pegó! ¡Al medio! ¡Mira la que se me dio! ¡Ah, camello! ¡Dos! Bueno, está bien, está bien. ¡Está muy bien, tío! ¡Ahí, Kiki! ¡Ahí estamos! ¡Yo lo metí colgado! Sí, ayer se me fue la luz. Lo loopeó tres generadores. Se me fue la luz y por eso... ...Fs. Se me fue la luz de cuatro o cinco horas, entonces ya. No pude prender otra vez. ¡Buena, buena, buena! ¡Filas! ¡Vamos, vamos! Dime que te puedes curar tu solo. Sí, sí, sí. Tengo tiempo, este... ...autocuración. Regresa, regresa. ¿Regreso? ¿A dónde regresa? No. Que se va otra vez por vos, creo. La verdad, por este, por este. Ok, ok. Es que ya, pues ya no va a... ...le va a tocar atonelear nomás, porque mira que ya... ...3 generadores de golpe. Ya. Estoy corriendo mucho. Por favor, dime que Camillo no se gaste el palet de aquí. De esa casa, de... Ya, Kike. Hoy, hoy jugamos. Fila. Este... Este, este... Totem, Totem, por si acaso tenga... ...no hay. Pero más posible que tenga no hay. ...ya. Ya. Yo me estoy curando, me estoy curando. ¿Estás conmigo? Dale, te veo, te veo. Voy en la casa, al final. Quédense y vuelve aquí. Viene por mí. Voy por la mitad, curándome. Tu curación en amarillito. Si quiere, vente a la casa, al final, en la calle, Camillo. Estaba genante, para curarte. Estoy ahí. Y es que está cerca. ¿Estabas haciendo ese generador? Si, si. Ok, ok, voy por ahí. Ojalá no encontrármelo de frente a alguien. ¿Ustedes creen que tendrá... ...no hay? Yo estoy sacando dos Totem. Que llevo ahí dos Totems. Ok, acá está el último Totem. Lo hago, lo hago. Por eso, chico. No, vete de aquí, vete de aquí. No me tires, esto. No me trolees. Ah, no. Se fue de mí. Ah, no. Viene a por mí. El Totem de la Casa Amarilla ya está. Iba a hacer un Totem que está en la calle, pero no puedo. A ver, yo quiero looper. Te voy a caer. Por que? Ya estoy sacando. Le queda un handelador. Puede tener nueve casi, que pilas. Venga por bitch. Vaga rumanía. Vaga rumanía. No, tiene nueve. También puede tener pin, pam, pum. Así que. Tengo... Yo estoy viendo el último Totem, pero es que no puedo hacerlo porque está por aquí. A ver, lo hago, lo hago Estoy haciendo total A ver, ya hicieron Dos y dos, ¿verdad? Con este cinco Ya Cuando vas a veto Había falta uno No, no, porque tengo mapa Y no sale el mazote Tiene un addons ahí Estoy en palet Voy, voy, voy Estoy en palet No, en serio Clash de la T6 ¿Estás llegando? ¿Ya estás por nada? ¿Nada? No, no, estoy intentando Es que sabe que está ahí Cuidado conmigo Cuidado por ti Nada, nada Depuérate, ¿no? Guau, loco Se buggeó este man y... Corran, corran ¿Y el motor? ¿Dónde está el motor? ¿A mi cura? Estoy de palo No sé dónde está pero yo estoy... Guau, este golpe es falsísimo ¿Este es el delfín? ¿Nada de la calle o cuál? No Este ya está hecho Preparemos todo Dejemos al 99 Yo me estoy curando Gracias, King Ok, Kiki Al rato de entrar Buenas, Luis ¿Qué tal? Hola, Luis ¿Cómo va la noche? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Guau, bueno, me destruyó nadie Bueno, bueno, bueno Bueno, ya no lo puedo salvar ¿Hay algún motor avanzado o qué? Estamos bien, estamos bien Qué bien Ahí está Estamos contra un payaso Y se aprovechan de mi rango así Ya Guau, guau, guau No alcanza No alcanza, no alcanza No alcanza Te... te... te salvo Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Yo te voy haciendo el motor Yo te voy haciendo el motor Ah, sí puede, bien Pues está lopeando allá abajo Bueno, está lopeando aquí cerca Ya, a ver, voy, voy Tengo tiempo presado Así que pila Debo nada, ahorita, 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 ahorita Fíjame Ya Ya Tengo el motor al 75 Terminalo, terminalo, porque ya 80 El payaso Dan o el killer 90 Fue, me comí una pared feísimo tío. El killer, el killer, Luis. Momento de los cobertos, bueno que tuvieras adrenalina. Ya. Viene conmigo, tiene no. Si tiene no. No, no, no tiene, ya estamos todos totes. Ajá, hicimos 5 totes. Imagina que saca un totes de la botella y pum, levanta un totes. Ah, está aquí, está aquí, loopeando. Bueno, portal 99. ¿Al final o al medio? Ya, al medio. No, loco. Me pegó a través de la... A través de la... Pues yo no voy a ganar skillet, tío, porque no he salvado a nadie. A través de la... Y también hay trampilla aquí mismo, en el medio. No, me tumba. Ah, me tumbó. No. Te cuelga... Te cuelga atrás. Ah, no, ya vi, ya vi. Va, me cuelga y me faltó nada, loco. Va, 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 va. Te quedé a un 80. Te lo llevas y lo puedo sacar, si quieres. Pal medio, pal medio, pal medio, pal medio. Puerta del medio. ¡Guau! Bueno, bueno. La puerta del medio, camina. No, la final no está abierta. Ya, ya, ya. Voy a la puerta del medio. Que vienes a la de la del medio o la abro? Sí, sí, sí. Cúrame, cúrame. What you...? Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo a la puerta del medio. Ah, muerte por camello, quién lo aguanta un gen, quién lo aguanta un gen, quién lo aguanta un gen, camello. Abre, abre, abre. Se fuiste con la bomba, tío Si, si, si La rata me quiere, me quiere con Toma, dos esquirlas Me lleve Ah, me faltó reparar Yo hice de todo Yo no pude reparar Buena, buena Ayelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dale, voy, ahí sí, tío Buah, loco, me faltó reparar El payaso da igual que le da la bien, el bestia ¿Qué dice? Boludo, 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 boludo Obgúquate mi vida, loco, me faltó urge